Bueno, la verdad es que uno hablando con los vecinos y viendo la necesidad que muchos de ellos manifestaron en que no tenían el documento, que tenían problemas con el documento, entonces escuchando empezamos a buscar la posibilidad de darles una respuesta y bueno, y es así que al tener un Estado presente rápidamente accedieron a este pedido y hoy tenemos la suerte no solo de tener al RENAPER, que es donde podemos realizar los DNI, sino que también tenemos migraciones, mañana va a venir la Secretaría de Energía, tenemos el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, PAMI, ANSES, entonces bueno, el Estado rápidamente se acercó a los vecinos de Navarro para que puedan evacuar su consulta, para que puedan realizar trámites con respecto a la Secretaría de Energía, se van a poder inscribir en la tarifa social para aquellas personas que por supuesto lo necesitan y ameritan, los que tengan el gas natural, o se podrán inscribir para tener el subsidio para la compra de gas envasado, que es también un subsidio que da el Estado a través de ANSES para comprar la garrafa a un precio mucho más económico. Así que bueno, contentos porque ha tenido un buen recibimiento por parte de los vecinos, hay un montón de vecinos esperando para poder acceder a estos trámites, el trámite del DNI es gratuito, si bien no es caro 300 pesos, pero sabemos que hay muchas personas que realmente es un número, entonces bueno, esto habla de cuando tenemos un país federal, cuando tenemos políticas de Estado y que tenemos un Estado presente, rápidamente el Estado se acerca al vecino y de esta manera podemos seguir construyendo este país que tanto queremos, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Pau, ¿el trámite se hace en el día y cuándo se recibe el documento, los pasaportes, migraciones? ¿Tenés alguna idea? El trámite, o sea, hoy ya queda finalizado, pero el documento hoy no se entrega. Calculamos que en 10 días más o menos se va a poder, no sé, la verdad es que no sé si llegará por correo o si se retirará de acá desde el registro civil. Bien, hablabas también de ANSES, está la gente de PAMI, la gente de políticas sociales, está, bueno, casi todo, la palabra difícil, ¿no? Interministerial, ¿no? Exacto, la idea es que a las distintas problemáticas que presentan nuestros vecinos, a las distintas dificultades que se manifiestan a diario, hoy poder darles una respuesta o por lo menos escucharlos y poder más adelante resolvérselo. Esto es compromiso, esto es responsabilidad, esto es amor por lo que hacemos y creo que estas son las cosas lindas que tiene la política. Cuando decimos que es una herramienta transformadora, hoy tenemos una muestra de eso. O sea, a través de estas distintas acciones, el vecino se lleva a una solución. Bien, hoy por las inclemencias del tiempo se está realizando dentro del salón municipal, pero mañana, ¿desde qué hora van a empezar a atender a la gente dentro del municipio o aquí en la esquina? No, mañana va a ser en el CEPLA. Ah, muy bien. Mañana va a ser en el CEPLA como para también acercarle al vecino que no está en la zona céntrica la posibilidad y la comodidad de poder hacerlo en otro lugar. Quiero aclarar que si bien uno quizás estuvo intermediario, este es un trabajo en conjunto que hacemos con el municipio porque somos parte del mismo proyecto, somos parte de la transformación de Navarro y entendemos que cuando las cosas se hacen en equipo, los frutos son siempre más positivos y llegan a buen puerto. Así que hay que invitarlo al vecino que en el día de hoy, hasta las 3 de la tarde, tiene la posibilidad de hacer estos trámites aquí en la esquina de la municipalidad o, mejor dicho, dentro del municipio, en el salón de actos. Y mañana también, si las inclemencias del tiempo lo permite, será fuera del CEPLA y si no, usaremos las instalaciones del CEPLA para poder brindar estos servicios. Paola, muchísimas gracias. No, gracias a vos por estar siempre presente y decirle a los vecinos que aprovechen estas oportunidades que realmente el que el Estado se acerque a ellos no solamente agiliza, sino que también marca una política que este gobierno está llevando a cabo.